Menocotones, y un caso que estuvo muy fuerte esta semana fue la protesta de los productores y hoy hablé con el ministro del Mida, el señor Carles, y esto fue lo que me dijo. Señor ministro, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Todo muy bien. ¿Cómo me le fue en la comisión de presupuesto? Me le dieron como un poquito de palito ahí. Bueno, pero me dieron 15 millones para poder... ¡Usted viene a ir a fatiando! Para poder cancelar muchos de los apoyos financieros que estamos dando en el 2018 y parte de los que quedan del 2017 y arranca el 2019. ¡Ah, sí! O sea, que después que le den la platita, ¿usted aguanta, palo? No, yo creo que la Asamblea Nacional también tiene que jugar el rol de cuestionamiento a situaciones importantes que se hagan con el sector agropecuario. ¡De verdad que sí! Oígame, ¿cómo me han tratado a los agro... Me da miedo, me da miedo a los productores porque los señores dicen, oígame, nosotros trabajamos, nosotros no salimos a protestar porque queremos protestar, porque somos chéveres y porque nos gusta protestar. ¡Es verdad! Somos gente trabajadora, vean, lo dicen más hondeado, pero al final es lo mismo. No, y es así. Y evidentemente no se tenía que llegar a un episodio así, fue lamentable. ¡Ja! Pero también los procesos de la Policía Nacional tienen que cumplirse. Evidentemente se debió evitar. Yo siempre voy a invitar al diálogo, como lo hemos hecho anteriormente con ellos. ¡Ah, eso lo dirás tú! Pero si yo siento que el diálogo no llega a nada, señor ministro. No, pero se ha llegado a cosas. Se cerró Nicaragua para importaciones, se cerró Costa Rica para importaciones. Cerrar un país en otros lados nos va a costar demandas. Eso nos costó inclusive que nos cerraran la exportación para México. Entonces, evidentemente, son decisiones que se toman, pero también van a tener sus consecuencias. Entonces, tenemos que trabajarlo. Esto no es un trabajo que podemos hacer solos. Lo dependemos de los productores, dependemos de la industria. Y quiero invitarlos a que sigamos en el diálogo, como lo hemos hecho siempre. ¡Eso es bonito, ¿no? ¡Qué va! Pero si ellos sienten que sigan haciendo protestas porque el diálogo no funciona. Porque si estuvieran conformes con lo que está pasando con el gobierno, no saldrían a protestar. Evidentemente, son desafíos que tenemos que seguir trabajando. ¡Qué barbaridad, ¿no? Seguir tomando las acciones junto a ellos, sobre todo la nueva exportación de carne a China, que firmamos el lunes, para poder que desde enero del 2019 podamos tener nuestra carne, nuestros ganaderos tengan nuevas oportunidades. ¡Reventando, titiga! ¡Excelente! ¿Cuánto tiempo nos va a tomar seguir todos los parámetros fitosanitarios para que ya puedan empezar los productores a importar a China? A exportar a China, perdón. Bueno, primero ya los aprobaron, ya los aprobó China. Cuando tú firmas un protocolo fitosanitario, este protocolo ya aplica país, país. Es decir, quiere decir que ambos países nos hemos puesto de acuerdo en que los procesos que yo uso y los de ellos están correctos. ¡Lea y respete! Y eso quiere decir que ya podemos estar habilitados, la empresa privada china para comprar y la empresa panameña para vender. ¡Excelente! Así que a partir de enero del 2019 van a seguir los primeros contenedores, Dios primero. Bueno, entonces que no me traten más mal de los productores, pues. Que no me tiren más al pimienta y que no tenga que salir la gente... Yo los invito a que continuemos en el diálogo, como hemos hecho siempre, en este periodo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti.